La vida es el motivo más fuerte de los pacientes del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, fortaleza que los lleva en muchos casos a dormir en la calle, el patio o cerca de la puerta del propio hospital, sentados sobre sillas de ruedas, cubiertos por frazadas y el deseo de sanarse. Pero a veces la impotencia de no conseguir una cita, a pesar de haber madrugado, debilitan el optimismo. Así le pasó a Clady, cuando esperaba nerviosa, para saber si el cáncer aún hacía efecto en su cuerpo. No hemos quedado ayer como algo de 40, 50 personas, éramos bastantes. Y nos sorprendieron porque dijeron, yo dije, pero ellos vienen para más cupos, no, este año no, son 25. Margan y su esposo resistieron al cansancio. A ellos los encontramos sentados en la vereda, haciendo la cola para que esta madre de familia reciba quimioterapia. Si no llegamos temprano, no hay cupos y tenemos que regresar al día siguiente a venir más temprano. ¿Qué ha pasado usted en alguna oportunidad? Sí, muchas veces, muchas veces. Impotencia porque quieres hacer algo por tu salud y no puedes. Los pacientes que ustedes están observando, haciendo una fila dentro del hospital, ellos, según nos han informado, los otros pacientes que esperan aquí afuera, se encontrarían desde la noche anterior, desde repente, las 7 o 6 de la tarde. ¿Desde qué hora están ustedes esperando, señora? Desde las 7 de la noche del día de ayer. Todos vienen por diferente horario, otros están desde las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 3, 4, depende, porque si son de provincias vienen más temprano. ¿Frío? ¿Cómo hacen por que vienen? Mucho frío. Sí. En este hospital de Breña, donde la mayoría de pacientes son de la tercera edad, la situación es similar. ¿De qué hora ha venido, señora? Buenos días. Hace media hora, claro. ¿Tan temprano para ser atendidas? Sí, sí, siempre tienen que venir temprano. ¿Hace video las 3 y media? ¿Por qué motivo viene? Por la vista, por mi esposa, sí. Bueno, la cola, la que se van a dar del siso demora, porque hay bastante gente. ¿Cuánto tiempo demora la cola del siso? A veces una hora, a las 6 ya te atienden. En San Juan del Urigancho, decenas de cabecitas blancas y madres con niños en brazos tienen que alquilar sillas para no dejarse vencer por el cansancio, de esperar desde las 2 de la mañana hasta las 6 en los exteriores de la Unidad Básica de Atención Primaria, Zárate, de Salud. Tenemos que hacer cola ahí adentro, pues. Una cola, cuando me toca el turno, yo llego a la recepcióneta, entonces ahí me atende. Uno tiene que venir acá, tengo que traer al bebé para que me den cita. Si no traigo al bebé, tengo que hacerlo al otro lado. Trabajaremos intensamente en salud pública, porque sin salud no hay desarrollo posible. Queremos simplificar y hacer más eficientes los servicios de salud. Fue el compromiso de nuestro presidente sobre el sistema de salud pública. Estos pacientes confían en su palabra. Ojalá que este gobierno arregle estas colas. Según dice el PPK, que ya no va a haber colas. Dios quiere que sea.